Yo quiero agradecer a Lil O por todo el trabajo que ha hecho en esta canción. ¿Tú ayudaste a hacer qué en esta canción? Pues la arrangement, la production, ahí arreglamos el beat, le pusimos el bajo y todo. La mixteada, shout out to Fabian de GT Studios. Ahí nos pasamos unos días mixteando la canción. Y lo más difícil de esta canción era mixtear las voces, porque ahorita el compa José Aigler va a venir, pero tres diferentes voces en una canción es muy difícil. Espérame, creo que ya llegó. Ya vino, ya vino, ya vino. ¡Coshecito! ¡Coshecito! Bueno, pues, no sé, ya llegué tarde, ¿verdad? Llegué tarde a la fiesta. Estamos platicando de cómo comenzó la canción y pues... Pues la verdad que esto lo vamos a decir muchas veces, incluso en... Pero creo que las cosas pasan por una razón y cuando las cosas tienen que pasar, pasan. Entonces, hace seis meses o hace, digamos, poquito de seis meses, yo no los conocía a ustedes. Yo no conocía a Gizma y... Bueno, él tuvo el acercamiento a mí a través de internet. Gracias a Dios conectamos. Gracias a Dios surgió la canción. Gracias a Dios ya estamos aquí. Seis meses después, tenemos una colaboración, tenemos una canción muy, muy padre. Que iba a ser muy chingona, pero ya se me salió. ¿Puedo decirlo en inglés? ¿Puedo decirlo en inglés? ¡Definitely! ¡Definitely! Bueno, I don't know how to speak English. ¡No, te estoy! No, no, I'm super excited to be part of this song, honestly. We were saying that maybe six months ago, a little bit over six months ago, I don't know these young youngsters, because they're a lot younger than me. And now I'm super excited to be part of this song, to be part of this project. I'm super, super excited. And what can I say? The only thing that I can say is just we're blessed. We're super blessed with this. Thank you to our label, Sharp Records. Thank you for trusting us. Thank you for being with us. Thank you for just being such a great person. Thank you. La verdad que sí. Un aplauso, un aplauso, por favor. Un aplauso. Y se van a llorar. Pero una nota que sí, quiero comentarle. José viene de música de regional mexicana. Banda Sinaloense. Esta canción es un reggaetón urbano, romántico. Ok, entonces, para mixtear tres artistas en un género ideal, fue, it was a challenge. Pero yo sé que les va a gustar y pues, las voces, las armonías, le pusimos muchas armonías a esta canción y lo más importante es que la sientan aquí en el corazón. Y pues, muy emocionado porque cada quien le puso su detallito y su granito de arena. So, let's get it, bro. Let's get it. Let's get it. ¡Fuckin' good asses! Yo quiero también agradecer a Cady Films, ¡Sí, a todos! ¡Ey! ¡No sé si! Tenemos a los invitados especiales, a Polarty, tenemos al compa. ¡A la etapa! Tenemos al compa, a Jacob, caele para acá. A su manager, a Chris. Tenemos al ay, papá. Preséntese para acá, por favor, mi gente. Vénganse para acá. Get over here, get over here, ay, papá. Yo te rojo. Es que tienes que dejarle a... Tienes que decir a la gente cómo nos conocimos, bro. La neta. Tienes que decir también. Rando of applause, ay, papá. Polarty, the building, you already know what it is. Yeah. ¿Qué te dices, ay, papá? Bueno, ay, papá viene de una larga historia que después se las podía contar. Pero me dicen, ay, papá, porque ese es el nombre de mis medios de comunicación. Entonces yo cuando me presento ante mi público, ante los medios, siempre llego y digo, ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! Esperen, queremos escuchar la historia. Sí, claro. Queremos escuchar la historia. ¿Cómo nos conocimos? ¿Cómo nos conocimos? Nos conocimos tras las redes. Pues, este, estuvimos, este, ahí es donde nos comunicamos, donde, pues, este, se creó esta, esta amistad que tenemos y, pues, de ahí este continuó creciendo. Después nos vimos en una alfombra roja que fui a hacer cobertura, este, por mis medios de comunicación y a entrevistar a artistas y me tocó conocer a Jay Isma, que ahí fue donde lo entrevisté. Y, este, pues, ya de ahí se fue desenvolviendo, mantenimos contacto, mantuvimos contacto y, este, seguimos, este, platicando. Él me hablaba sus ideas, sus historias, todo lo que quería hacer. Y, pues, yo siempre le daba ánimos. Tú sigue, tú, el que persevera alcanza, ¿verdad? Y, ¿a poco él no es perseverante? Es perseverante, sí, es perseverante. De hecho, casi, casi, casi me trae de la... Sí, porque, pues, también, pues, uno tiene sus cosas que hacen a diario, ¿verdad? Sí, pero, pues, puse todo al lado para poder venir y ser parte de este lanzamiento y estar aquí presente ante todos ustedes y ante el público de las redes sociales también y, pues, recibir este lanzamiento y celebrar, celebrar más que nada. Y, pues, felicidades a Leo O, que también lo conocí a él a través de la amistad con él. José también me tocó conocerlo a través de las redes. Tú hiciste una entrevista a él y, este, y, pues, sí, este, Vegas, bro. Hey, what happened to me? Say something, Vegas! Polar T. Yo, 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 it's your boy Polar T. Hey, I'm happy with the work that you guys are doing, man. Like, for real, man. Like, like, hey, this is great. This is a big thing. This is a big thing for you guys, man. And I wish you the best. And, yeah, dude, God bless, man. Appreciate it, man. Appreciate it. And we need Chris in the building. Chris, 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 Chris. This is my manager. Hey, let's do it. First, por favor, I need you to say some good things, bro. You already know how it works. And you should say some good things, bro. And you should say some good things. Hey, man. That, 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 that look, that looks classy, you're, that looks classy, you're. That looks classy, bro. It's an honor, man. Yeah, yeah, yeah. Spanish, Spanish. Spanish, 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 whatever you want. Come on, come on, CAO. Don't cry, people, don't cry. Hey, man. Nah, ah, ah, I'll go English. That way it's more, ah, ah, ah. Translate. That way it's good. Bueno, I met Jay Izma Actually at the mall And he was singing his heart out At the mall And I felt like His passion was there His dreams were there His goals were there And I just wanted to help him Get to what he wanted to be Right now I can see that he's already booming I also had a meeting with these three gentlemen They were going to show me the song But when I first heard it I got the first sneak peek And I was like, oh man Y'all gonna boom This is good This is good This is, you know The people have to hear this And so, you know They got in touch with Sharp Records And I think that's one of the best decisions That they ever made Right now they have a good support system And I'm glad for you guys to hear The song as well Yes Yo conocí a Jay Izma Primero Y lo conocí en la En una tienda O en el mall Y este Y en ese día Yo le dije Hey, ¿qué haces? Y me dice Oh, pues Yo soy cantante Pues a ver, you know A ver Y este Cuando estuvo cantando Dije Oh, él Él no No nomás canta Canta con pasión Canta con el corazón Y dice De ese entanto Estamos Tombando puertas Y aquí llegó Con estos José Y Little O Ellos me Ellos me enseñaron La canción Y dije No Van a triunfiar Van a ganar No sé No sé cómo No sé No sé Qué luz va a venir De dónde No sé Pero van a ganar Van a triunfiar Y todo va a pasar Porque Es el destino Es el destino De ellos Pues muchas gracias Para tenerme Bueno, y quién es el caballero Que pase, que pase Que pase Muchas gracias Ya estamos junto a la Raquel para la banda que me hace, mi gente. Vamos a las luces. A ver. Good job. A ver. A ver. Vamos con toda la banda que me hace. Here's the Joy. Do you oppose it? Yeah. Yeah, it's a good. Ohh! Shit. It's a good one. It's going to be a good one. Yeah. Abrazo. All right. Great. A good one. Woo. Woo. Tu es el primer momento que te conocí, tu siempre que là clíver es para mí. Nunca me imaginé que fuera así Tu mirada, tu carita fue lo que me hizo sentir No sé qué voy a hacer, quiero mi amor Quiero estar contigo, me dices que no Solo yo te pido, regresa por favor Tú no te imaginas la falta que me haces Porque mi corazón no sabe qué ser Ahora que te fuiste y te marcaste Porque mi corazón te quiere volver a mí Tú no te imaginas la falta que me haces Tú no te imaginas la falta que me haces Tú no te imaginas la falta que me haces 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 Perdóname si te lastimé Nunca fue esa mi intención Lastimarte al corazón Baby, tú sabes que yo no muero Quiero tenerte aquí conmigo Baby, regresa aquí conmigo Porque mi corazón no te imaginas la falta que me haces Porque mi corazón te quiere volver a mí Tú no te imaginas la falta que me haces 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 ¡Bravo! ¡Increíble! Ahora quiero pedirle a Lilo O, a Chisma y a José que nos canten la capela de la gana. ¿Qué pensaron? ¿Qué pensaron? ¿La verdad? Dime la verdad. A ver, que pasen todos acá para que... Ya, eh, que pasen todos los que... 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 los que no... Yo voy a promotar esto de mí, Instagram, todos los días. Pues, ¿qué les puedo decir? Que... la canción es más... la neta, si va a romper plataformas, va a llegar a altos... altos números... Se le giró la dedicación, se le giró el esfuerzo que le pusieron en toda la coreografía, en todo... Y, pues, ¿qué les puedo decir? Yo ya me salía la canción desde el... ¡Ja, ja, 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 ja! Porque... porque varias veces me tenía coreándole... ¡Ja, ja, ja, ja! Me tenía coreándole por teléfono y yo, pues, ok... ¡Ja, ja, ja, ja! La verdad que... este... todo un éxito... todo un éxito... todo un éxito... Y un amigo que ni sabe español... me dice... ¡Meh, yo estaba cantando! Yo estaba... yo estaba... ¡Ese es...! ¡Chico! 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 Ese es está viendo ahorita, la gente que está conectada, yo siempre he dicho que es importante todo esto que está pasando ahorita, todo este support, todo esto, pero es importante que vayas al canal de YouTube de Shark Breakers ahorita, le pongas un like, lo compartas, lo pongas en tu Instagram, lo pongas en tu Facebook, ¿por qué? Porque es importante que todos ustedes nos apoyen, yo creo que hay mucha gente que lo ve y dice que chingona rarrola, que bonito esto y lo otro, pero si no le pones un like, si no le pones una compartida, pues en realidad no nos ayuda, así que ahí toda la raza que está, nos está viendo, la gente desde Argentina, la gente desde Chile, la gente desde Centroamérica, gracias a todos ya la pueden encontrar no nomás en YouTube, sino en toda la plataforma digital, ¿vientes? iTunes, Spotify, iTunes, todo, todo, everywhere, ¿no? También, también es en Chile, es en Chile, es en Chile, es en Chile, es en Chile. Chile también. Chile también. Oh, thank you, bro, thank you, thank you, bro. Muchas gracias a toda la gente por venir y pues, yo sé que es un día también un poquito difícil, pero se los agradece todo que vengan a... Ay, papá, ¿ya hay que seguir adelante, bro? ¿Vale? Una capelita. Dale, échale, échale. Ahí sí. Begin, begin it, bro. Desde el primer momento que te conocí, yo supe que iba a ser para mí. Nunca me imaginé que fuera así, tu mirada, tu carita fue lo que me hizo sentir. Yo no sé qué voy a decir, quiero mi amor, quiero estar contigo, me dices que no, solo yo te pido regresar por favor. Tú no te imaginas la falta que me haces, porque mi corazón no sabe qué hacer, ahora que te fuiste y te marchaste. Tú no te imaginas la falta que me haces, porque mi corazón te quiere volver a ver, tú no te imaginas la falta que me haces, tú no te imaginas la falta que me haces, tú no te imaginas la falta que me haces. Y yo quiero presentarles a alguien muy importante que por primera vez viene aquí conmigo a ver uno de los shows Y quiero pedirle a mi hermana de que venga para acá y a mi cuñado Dice que no, bueno a mi cuñado que es menos vergonzoso A Lobo y sus cachorros, vamos acá, Roberto, por favor vienen para acá para mí Que me des tu opinión sobre la canción ¿Dónde está mía? Está muy bonito Muchas gracias Chicos, de verdad que los estaba viendo En una oportunidad ya te conté que mi esposo también canta Correcto Somos de Venezuela Y bueno, mi esposo empezó a ser como un joven Y ya lo empezó mayorcito Ustedes están jóvenes, tienen toda la vida por delante Muchas gracias Y te voy a decir algo Yo he publicado mucho a Bad Pally Por lo menos a mi no me gusta para nada Que me disculpen a quienes les gusta Y te voy a decir algo De verdad, si a él lo seleccionaron como el mejor compositor del año en el 2020, creo que fue Bueno, tus canciones están hermosas Una letra que dice mucho, son muy bellas Te felicito y tienes mucho talento Muchas gracias Dios te lleve por muchos excesos Muchas gracias La verdad que sí, te lo mereces Gracias Todos ustedes Gracias Todo gracias a nuestra izquierda Todo gracias a nuestra izquierda y a nuestro equipo también del trabajo que está por nosotros ¿Cómo es el equipo que tenemos? ¿Cómo es el equipo que tenemos? Bello, hermoso La parte humana, yo creo que es lo que nos hace grandes Correcto Sí, y el trabajar en equipo, lo que es la cooperación, eso es lo que nos ayuda a crecer como seres humanos Totalmente Pero cuando estamos en grupos, ayudados, en cooperación, todo se puede lograr Totalmente de acuerdo, qué bonito La verdad que merece un aplauso Los felicito, los felicito Excelente Excelente Muchas gracias Muchas gracias Y bueno, yo ahora quiero presentarles a un gran amigo que es el Lobo y sus cachorros Él tiene un grupo Y hace tiempo, Lobo, que será, dos años más o menos Nosotros hablábamos de esto, de poner una disquera Hablábamos de proyectos, de grabar CDs, de grabar videos bonitos ¿Y qué sentiste ahorita que ya lo viste? Es el sueño hecho realidad Y que tú en el futuro también vas a ser parte de todo esto Bueno, más que nada, buenas noches a todos A cada uno de ustedes, por allá a la gente que nos está viendo Por este medio De antemano, pues, gracias a ti Y pues, ahora se ha hecho realidad el sueño que tanto andaba a ti también ¿Si me entiendes? De antemano, pues, felicidades al muchacho, a los tres Muchas gracias Porque para llegar hasta este punto Se requiere de mucho esfuerzo, de suelo ¿Si me entienden? Y entonces, pues, son, son etapas que vamos pasando Como artistas, porque se le batalla hambre Se sueñó desgarrado ¿Entiendes? Entonces, en esta plataforma, en este sueño hecho realidad Es de lo mejor, es lo máximo ¿Eh? Es lo máximo Porque yo también compongo, tengo mis canciones Ella sabe Que bien, que bien Si, nada más que mi género es diferente Yo compongo de todo Románticas Valadas Como ya de todo Y De antemano, pues, felicidades Muchas gracias Y hay ánimo que esto todavía no se acabe Hay que sacarle provecho a lo que uno tiene en mente, en el corazón ¿Si? Yo estoy viejo, pero todavía mi mente piensa joven Yo tengo canciones joven Y, pues, me critican mucho Oye, estás viejo, pero cantas bien clarito Pues sí ¡Qué bueno! Me cuido Entonces, muchas felicidades Este es un trancazo Ánimo Gracias Bueno, ahora quiero presentar a un gran amigo Que es Roberto de Venezuela Yo a Roberto lo conocí también En un... ¡Ah! Yo le pese a mí Yo pensé que iba a pegar ¡Ah! ¿Está nerviosa? Yo quiero mucho mi micrófono Yo lo besé Perdón, son los medios Menos mal que es en vivo Menos mal que es en vivo Esas son las anillos Esto es lo que pasa en vivo Muchachos Los felicito Gracias Pero lo más importante es que mantengan esa pasión Correcto Esa... Esa cosa que dijo tu amigo allá Que estuvo al frente tuyo unos días Un tiempo Te escuchó cantar Pero aparte de que te escuchó cantar Te escuchó con pasión Ahora son un equipo de trabajo Recuerden, son un carro Una carreta Si esa carreta tiene cuatro ruedas Tiene un motor Tiene un alternador Tiene un poco de cosas que lo hacen funcionar Si una de esas cosas falla El carro falla Correcto No hay nada como trabajar en equipo Y seguir adelante Sigan con esa pasión La canción, como decimos los venezolanos Está del carajo Buenísimo 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 Y bueno La gente que está viendo Hoy no allá Pues Esta niña tiene muchos sueños Yo creo que ya Este es uno de los primeros Que está cumpliendo Y bueno Estamos para servirle Muchos éxitos Muchas gracias Muchas gracias Para la gente que no conoce a Roberto Roberto también canta Bellísimo Compone Y bueno También ojalá Y en uno de estos días Podamos hacer un proyecto juntos Porque yo O sea No me quedo con esa espinita Yo le digo que canta bellísimo Y que tiene que seguir Y aparte de que es un gran compositor Que tiene que seguir con sus sueños La edad no importa Ok Porque nosotros vamos a hacer esto Porque nos gusta Yo estoy haciendo chiquito Todo Eres chiquito Eres chiquito Eres chaparritos Chaparritos Somos chaparritos Somos chaparritos Y yo bien al total No pero creo que Creo que también algo muy importante Y solamente para decir un poquito Lo que acabas de decirte ahorita En cuestión de trabajar en equipo En cuestión de creer Y seguir haciendo esto Con la misma pasión Yo creo que Mientras haga pasión Por la música Y mientras podamos trabajar juntos En equipo Y mientras podamos trabajar en equipo Yo creo que es importante Y creo que la energía que tenemos aquí No solamente como artistas Pero como casa disqueda Como equipo Yo creo que eso desde el principio se dio Y es por eso la razón que estamos aquí Presentando esta canción Porque yo sí me dejo llevar también por eso Para mí es importante sentir la conexión Para mí es importante sentir que tenemos las mismas ideas Y que queremos hacer lo mismo Y yo creo que es por eso la razón que todos estamos aquí Algo que olvidé decirles La humildad siempre por delante Siempre Siempre Y yo quiero decir Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Y yo tengo algo que decir sobre José José es el ser más maravilloso Que me ha encontrado en la vida Súper humilde Súper hermosa persona Tuve la oportunidad de convivir más con él Cuando fuimos a trabajar a Colorado Y la verdad yo no sé mucho de hablar Palabras bonitas de nada Pero créeme José Que yo a los tres los quiero mucho Y especialmente acá a Chisma Que es como si fuera mi hijo Alero también Todos, o sea, todos tenemos una relación tan bonita De familia Y es como todo Entre familia a veces hay problemas Pero rápido los solucionamos Y seguimos adelante Entonces yo quiero también darles las gracias A ustedes por haber creído en mí Y por ayudarme tanto A que estos sueños se hagan realidad No solamente para mí Sino para todos nosotros Los que estamos involucrados Quiero también I want to thank you Richard for supporting me And giving me all the support And thank you This is my daughter Richard Charles Thank you very much For the applause And I enjoy it So Good No even about us I just Wow, ok Now bueno, pues no quiero Hacer menos ¿Dónde está mi hijo? Señor Chuck Kevin Kevin Chuck Come over here please les quiero presentar a mi hijo que a él casi no le gusta salir en las redes sociales pero bueno, hoy va a tener que hacer una disrupción porque pues es parte de mí es parte de es mi hijo, el más chiquito Kevin 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 I want to thank you for all the support that you give me and I want to say I love you all right, that's nice love you too si, la imado en saque hey, what are you going to say about the saque? come on, get the mic, get the mic wow, that means a lot y bueno pues, aunque nos salga en cámara yo quiero acercarme a mi hermana y que me diga unas palabritas no necesariamente tiene que salir en cámara porque ella no me gusta ¿qué te pareció en la cámara? tiene que verlo felicidades a todos ¿te gustó? sí ¿y usted Diego? la bailanda buenísima y bueno pues acá también tenemos a alguien que se me está escondiendo y que yo lo quiero conocer muy buenas noches ¿cómo estás? ¿cómo estás? es que teníamos encantesco ¿no? fue que vino más a grabar ya 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 el micrófono el micrófono humildes amables caballeros generosos buenas personas y talentosos como lo son ahorita y ya llegaron van a llegar y yo los veo mencionando el nombre de la canción ustedes caminando las escaleritas de esas y que le están dando su gran ¡brava! ¡brava! muchísimas que le doy a la canción que presenta el canto de la canción de este talento muchísimas felicidades por hacer a esos muchachos su sueño realidad y vienen muchísimas cosas más felicidades y quiero antes de que se vaya porque estamos al aire bueno pues te presenta es lo que iba a hacer para presentarlo porque sí él se llama Luis P él es este actor de cine de teatro es escritor es compositor también y cantante próximamente también así que yo lo invité porque para mí es importante siempre para mí como artista es importante siempre juntarme con gente que tenga la misma visualización que yo y yo soy artista entonces yo me junto con artistas me junto con gente que tiene los mismos sueños que nosotros y entonces le dije ¿sabes qué? no va a ser una gran fiesta pero creo que es importante que estés aquí porque para nosotros es una canción muy importante y quiero que estés aquí quiero que escuches la canción quiero que conozcas a la señora Sharp quiero que conozcas a la gente entonces muchísimas gracias Luis por venir por aceptar la invitación y pues gracias yo no sabía si traerte aquí enfrente pero aquí la señora Sharp te trajo para que hablaras así que muchísimas gracias por estar aquí pues yo me retiro para seguir gracias hey primero que nada les quiero primero que nada les quiero decir a toda la gente que nos está viendo aquí en el vivo muchísimas gracias por el apoyo el cariño a toda la gente de la Argentina de Chile de México de Guatemala de todo el mundo estamos muy contentos de que estén aquí con nosotros presentes más que nada pues me voy muy pero muy agradecido con Irma muchísimas gracias por el apoyo por quitarte las vendas de tus ojos y ponerlas en nosotros la verdad que eso es algo que no cualquier persona hace y creo que eso es importante Isma porque creo que también la industria especialmente hoy en día es muy difícil yo ya lo he dicho un par de veces y no les lo digo a Irma solamente porque está aquí porque ella sabe que también la aprecio mucho y se lo he dicho fuera de cámara pero creo que es importante encontrar personas que tengan los mismos sueños que tú y hoy en día específicamente hablando de las de las compañías disqueras que mi respeto es a todos pero es muy difícil encontrar alguien que apueste por tu carrera que invierta su tiempo que invierta dinero que invierta energía y que realmente quiera hacer tanto como tú como artista entonces creo que es uno en un millón y yo siempre le he dicho que estoy totalmente agradecido de ser parte de Sharp Records y que vamos a trabajar juntos y ser parte de esta canción y de lo que viene porque ya estamos firmados con Sharp Records y yo vengo con una carrera también por separado aquí mi compadre también entonces vamos a trabajar durísimo para que no solamente como artistas podamos lograr los sueños pero también lograr los sueños de la señora aquí en su casa de izquierda de la canción que ya viene de la imagíname de el significado de imagíname bueno apren sobre esa canción que ya viene bueno esta canción no queríamos decirlo todavía pero ya está confirmado esta canción de imagíname featuring my boy ya estábamos en el cooking ya estábamos allí metiendo ideas y le voy a cantar para decirlo que va así imagíname de agua de tus sábanas haciéndote el amor a las seis de la mañana imagíname de agua de tus sábanas haciéndote el amor a las seis de la mañana la verdad pues toda esta semana ha sido algo pensé que ayer era lunes y ya señores sorry Thursday I thought it was Monday just yesterday la preparación subir el video gracias a Kari Films a todo el equipo las modelos la producción ustedes nada más miran lo que está teniendo pero no saben todo lo que se tiene que hacer para hacer algo así y aunque nada salga perfecto es la experiencia que cuenta porque a veces las cosas no salen como las planeamos pero lo más bonito es los momentos que cuentan que son estos de aquí llenos de gente que nos apoya y compartir aunque nos manchemos nos levantamos y eso es lo que cuenta pues yo estoy muy contenta acabamos de lanzar esta canción ya estamos trabajando en otra canción con Little O y Chisma pero también José Aguilar viene ya con otra canción quiero que me cueste un poquito sobre ella la canción que estamos a punto de lanzar es una canción que es una balada porque yo siento que yo gracias a la gente que me ha apoyado en todos esos años que lo digo con mucha mucha humildad en el sentido de que me han dicho que a través de las canciones siempre transmito el sentimiento entonces ustedes me han nombrado la voz del sentimiento y yo lo abrazo como no tienen ni idea entonces esta canción pues hijo de la mañana no sé nomás el pensar de cantar la canción que ya me lo imagino porque yo me imagino en el estudio voy a cantar un pedacito nada más de la canción es para toda la gente que anda dolorida y no es que esté dolorido fíjate simplemente que a mí me gustan esas canciones me gustan las canciones de amor y desamor pero a ver ahí te va dice ¿por qué regresaste y te metiste en mi alma? ¿por qué me decías te quiero si por mí no sientes nada? ¿por qué las noches en mi cuarto porque las caricias mejor ni les cuento mejor ni les cuento lo que pasó en ese cuarto alguien me rompió el corazón yo creo no la verdad que quiero decir algo también porque es muy importante y qué bueno que lo podemos platicar yo he tenido la oportunidad de trabajar con muchos muchos compositores lo cual agradezco mucho que tengan el acercamiento y que hemos hecho muchas cosas pero para mí lo más importante y como se lo dije a Gisma también cuando cuando arrancamos con esta colaboración yo siento que las canciones todas las canciones son bonitas todas las canciones son hermosas todos los compositores son fregones para no decir la palabra porque a veces mi mamá dice que digo muchas malas palabras pero todos los compositores son fregones todos pero yo para poder grabar una canción yo siento que tengo que sentir la conexión con la canción porque entonces con su permiso señor con su permiso señorita esa canción usted la escribió y yo sé que es como su hijo pero yo ya la adopté como mía y cuando yo interpreto esa canción es como si yo la había escrito o sea yo ya la siento como si fuera mía y entonces creo que eso es lo que yo he tratado de mantener durante mi carrera y es lo que podemos proyectar a través de las canciones así que pues gracias a ti por darme la libertad también de escoger mis canciones no José para mí para mí créeme que es muy importante que tú cantes o que mejor dicho que ustedes canten lo que a ustedes les nace ¿por qué? porque lo van a cantar con más sentimiento y todo se hace al gusto de mis artistas yo no meto mucho las manos ahí porque no soy yo la que va a cantar las canciones es que le vamos a regañar después y está bien grandote así que le tengo miedo ya está ya está ni tanto ni tanto ¿tú crees? de verdad no te crees yo estoy tan orgullosa de todos ustedes la verdad primera canción primer material muy contento ojalá que la gente nos apoye ustedes son los que deciden deciden hasta dónde llega esta canción yo siento mi corazón que rompimos la verdad yo siento mi corazón que rompimos y como dice nuestro compa aquí nos llevamos un anti-bian nos llevamos un piano realmente Dios claro que sí yo quiero agradecerle públicamente a Omar porque ayer estuvimos trabajando hasta las 12 de la noche para que este lanzamiento fuera fuera un éxito entonces fue un trabajo bastante fuerte gracias Omar por tomarte el tiempo de o sea de venir a ayudarme hacer todo lo de computadora y meter las canciones al youtube y todo estoy súper agradecida contigo muchísimas gracias y gracias por haber venido también hoy temprano para hacer todo y ir de compras conmigo y ayudar en todo ok muchísimas gracias te lo agradezco mucho gracias 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 como dijo tu amigo somos como un carro y me gustó ese pensamiento que nos necesitamos para tener fuerza porque si se sale una llanta no jala viene a veces cuando algo anda un poquito pues ahí pues ajado se tiene que que dar el ánimo para seguir corriendo y pues somos un equipo y pues nos caemos nos levantamos hoy es noche de celebración madre mía se que me está viendo te amo madre mía hoy está cumpliendo mi madre 78 años es un cumpleaños el día de hoy la verdad que quiero decirlo porque ella lo sabe que la amo y esta mañana no sabía cómo expresarlo porque creo que el amor que le tengo a mi madre es un amor que ya no no me alcanzo para expresarle en palabras y ella lo sabe mi madre tiene 78 años y lo he dicho públicamente aprendió a usar el iphone porque es mi fan número uno porque me sigue en redes porque sabe dónde estoy porque sabe todo lo que hago porque se queda a las 2 3 de la mañana escuchándome cantar porque eso la verdad que no sé cómo expresarlo madre mía que Dios te cuide mucho muchos más años que te cuide que te dé salud y tú sabes que siempre te voy a admirar porque has sido la persona más importante en mi vida y todo lo que hago lo hago por ti te amo madre mía te vamos a cantar las mañanitas así que vamos estas son las mañanitas que cantaba el rey David hoy por ser día de tu santo te las cantamos aquí despierta madre despierta mira que ya amaneció ya los pajaritos cantan la luna ya se me dio bravo te queremos feliz cumpleaños y te vemos otra cosa que les quiero decir ¿sabes por qué es un día muy importante? porque hoy pasaron los premios los premios los nuestros y hoy se lanzó nuestra canción sobre estar concretado que vamos a los Latin Grammys vamos a Latin Grammys así que es un día de celebración es un día de dar gracias a todo lo que está pensando y gracias a todos ustedes y yo pues no sé cuando expreso de mi madre hasta no sé qué decir porque es de verdad que es demasiado pero fíjate hay algo que no has analizado el día que firmamos el contrato era un día especial muy especial ok hoy se lanza el sencillo de la falta que me haces y es un día muy especial y es un día súper especial porque es el cumpleaños de tu mamá es una fecha que todos nosotros vamos a recordar mientras estemos vivos totalmente totalmente y yo soy una persona que igual tengo mis ideas igual creo en ciertas cosas pero para mí yo no creo en las coincidencias y no creo en las casualidades yo creo en las causalidades y creo que el día que firmamos el contrato no les puedo contar todo lo que pasó pero yo estaba pidiendo a Dios que me dijera algo para poder entenderlo y cuando recibí la fecha que ni siquiera sabía qué fecha era fue cuando me di cuenta el día que lanzaron la canción que me dijo oye es más sabes qué el lanzamiento ya sabes qué día y le dije no sé cuál es el día del lanzamiento me dijo es el 24 de febrero y yo no lo podía creer que era el 24 de febrero porque era el cumpleaños de mi madre entonces creo que todo tiene una sincronización perfecta y para mí eso es lo importante yo creo en mis convicciones y yo creo en lo que tengo y lo que está enfrente de mí y para mí eso es lo más importante y por eso es la razón que no lo podía dejar pasar desapercibido porque aparte madre mía tú sabes que siempre me ves y tú sabes que te amo mucho y tú me estás viendo siempre me estás viendo siempre sabes una cosa José gracias gracias por compartir el cumpleaños de tu mamá y porque a través de ti hemos aprendido también amar a tu mamá y espero que pronto la conozcamos porque es un ser maravilloso y tú me has contado tantas cosas de ella que me imagino ya conociéndola si la verdad que es la persona más fuerte que he conocido en la vida la persona que nunca le tuvo miedo a nada mi madre tuvo 12 hijos y mi papá casi siempre con el favor de Dios digo con pues sí que paz descanse porque ya no está con nosotros pero con el favor de Dios estuvo ahí con nosotros tiempos y tiempos no pero mi mamá nunca se dio por vencida hubiera comer o no hubiera que comer siempre estuvo con nosotros entonces para mí es la persona más importante en mi vida la persona que más amo y la que siempre voy a vivir yo quiero pedir que le den un aplauso para tu mamá todos por favor para ti feliz día que queremos que vamos a toda la gente que te va a vivir sabes una cosa cuando fui yo les quiero comentar algo yo quería hacer este lanzamiento el día 10 de febrero que es mi cumpleaños por una razón o por otra no se pudo hacer ese día y Roberto que no tengo nada que ver Roberto él agarró la fecha del 24 para lanzar la canción porque y que curioso que cayó en el cumpleaños de tu mamá o sea ni siquiera nos preguntó qué día nada este día vamos a lanzar la canción exactamente y bueno pues qué te parece si le mandamos también un saludo a Roberto claro sí Roberto de parte de todos nosotros te queremos no te creas no fue lo que me dijo detrás de cámara no te creas espérate te voy a decir lo que me contó a mí también no es cierto no Roberto la verdad que te apreciamos te queremos gracias por todo lo que haces por la empresa por nosotros como artistas y creo que también es importante reconocer no solamente tu experiencia pero también todo lo que haces por nosotros porque tu experiencia va mejor así que muchas gracias pues también Roberto esperamos pues poder conocerte y convivir un poquito más porque quiero que tomes el tiempo en conocer cada uno de nosotros y no solo como artistas pero como seres humanos porque sabemos que a conocernos yo sé que te vamos a caer bien y vamos a poder crear una química donde nos vamos a poder tener más confianza y yo quiero que tú estés más presente aquí con nosotros pero un saludo a Roberto aparte de aquí a todo el equipo y para la gente que está preguntando quién es Roberto bueno pues Roberto es prácticamente el AR que es quien quien se encarga de reclutar a los artistas para Sharp Records y él fue quien nos quedó con el contrato y con todo y aparte trabaja con empresas grandes como Sony como Universal con todos así que gracias por tu experiencia gracias por por esa visión no solamente a la casa disquera pero a nosotros como artistas entonces por eso es la razón que yo digo que eres una pieza importante porque nosotros somos el talento Irma es la casa disquera pero tú eres la experiencia así que gracias compadre gracias lo único que quiero decir es que finalmente el sueño en uno más mío yo pienso que de todos los otros se cumplió de sacar una canción muy romántica tristeza si quieren tomarse un vino o algo también cuando estén llorando o cuando estén pasando por una situación también alguien bueno no estamos aquí para juzgarlos pero fuera con la intención de que a través de esta canción transmite un mensaje positivo a los jóvenes una historia que la o sea yo pienso que mucha gente pasa por estas situaciones yo siento que tú en casa que nos estás viendo que nos estás escuchando han pasado porque hemos pasado nosotros porque no somos robots no somos robots y no somos gente regular gente que trabaja también y no pero también le echamos ganas a la música yo pienso que esta canción va pero va para arriba gracias a todo el público gracias a la gente que estuvo con nosotros durante toda la transmisión gracias por ser parte de nosotros y bueno pues antes de despedirnos queremos mandar saludos a toda la gente no solamente de Centro y Sudamérica pero también la gente de México la gente aquí de Estados Unidos claro que sí la gente de Chile ¡Luzero! 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 Te estamos viendo con las camaritas te estamos viendo presentate repórtate por favor no te creas yo no les voy a decir todavía pero bueno antes de irnos quiero decirle a toda la gente que Irma Sharp está preparando un brindis para todos los que needed y yo creo que venimos con con la mejor energía venimos con con la mejor disposición de poder llegar al corazón de todos ustedes, y yo pues me siento muy amagado, me siento muy contento, muy bendecido, y la verdad que, que frego que sean parte de este día tan importante, la verdad que sí Otro pedacito a la canción No, la misma Bueno, estamos muy contentos, la verdad a toda mi gente, muchas gracias, a toda gente que nos está viendo en el live como les digo, esta canción es una canción muy, pero voy a decir la palabra, muy chingona la verdad, muy chingona que tiene fuego, venimos con todos mi gente, como les digo, ustedes son los que deciden, si esta canción rompe, porque nosotros creemos que va a romper, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, esto hecho como mucho amor, José está con, está con mi sorpresa, bueno, 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 ¿cuál es la sorpresa? Cuenta Lucerito, por favor Si me cuentas, se canta una canción ahorita Armando Angulo dice, mucho éxito Saludos a todos los cantantes Gracias, gracias, muchas gracias a toda la gente preciosa que me están viendo Vamos a hacer un brindis Vamos a hacer un brindis Mi gente, ustedes si están en casa agarren su botella de vino su botella de coronita un juguito de leche, cualquier cosa que estén tomando y brinden con nosotros Vamos a hacer un brindis Vámonos, vámonos, fíjese así Espérame, 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 estamos esperando estamos esperando a que pongan la botellita La botellita, la botellita Y no, sí, un aplauso para el papá ¡Ay, papá! ¡Papá! La primera vez que da, quita una botella La primera vez que lo vemos La primera vez que lo vemos con la botella, ¿eh? Sí, da la primera vez Oye, papá, ¿te pones y ángulo? A ti como que te está gustando agarrando eso, ve nomás La botella La botella ¡Eh! A la puerta de la puerta que me haces, everybody One, two, three La falta que me haces Otra vez, otra vez O saben qué, mejor ponganla otra vez Hay que escucharla Vamos a escucharla Vamos a escucharla, ponganla otra vez Para la gente que se está conectando apenas Aquí está la canción La falta que me haces Bueno, bueno Pues aquí seguimos, mi gente Todos, como les digo Que están en casa Brinden con nosotros a la puerta de tres Vamos a decir La falta que me haces Bueno, ahorita estamos esperando Vamos a esperarnos Lo bueno es que estamos completamente en vivo Y eso es lo que pasa Y nos vamos a bañar 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 Ya dejamos que la escuche Esta vez ponganla Porque no cantamos Toda mi gente Acérquense, por favor Acérquense, por favor Vamos a hacer un brindis Vamos a hacer un brindis Todos Vénganse para acá, por favor Brindis, por favor Estamos esperando Alcricido, por favor Caele para acá, canal Es muy importante Mi vida, así que caele Por favor Es muy importante Yo voy a beber Yo voy a beber Porque Es champaña Es champaña No, no, no Alcabop No, no Alcabop Que es el campo Que es el campo No Alcabop Alcabop Yo la sigo Comiendo Porque como un loco La sigo Queriendo Te sigo Queriendo Mi gente Como les digo Están mi gente de ahí En su casita Están sentados Están ahí Acosaditos Nomás apapachados Levántense Porque les digo Que se levanten Y échense una copa Con nosotros A la cuenta de tres La falta que me haces Una Dos Tres La falta que me haces Éxito Éxito para todos Ahora sí Vamos a escuchar la canción Mi gente Vamos a escucharla Ya están listos Ya están listos Ya se acabó Se hace todo No, 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 no No se acabó Desde el primer momento Que te conocí Yo sé que간 Que iba a ser Para mí Nunca me imaginé Que fuera así Tu mirada Tu carita Y tan bueno que me hizo sentir Voy a ser quiero mi amor Quiero estar contigo, me dices que no Solo yo te pido, regresa por favor Tú no te imaginas la falta que me haces Porque mi corazón no sabe qué hacer Ahora que te fuiste y te marchaste Porque mi corazón te quiere volver a ver Tú no te imaginas la falta que me haces Tú no te imaginas la falta que me haces Tú no te imaginas la falta que me haces Tú no te imaginas lo que tú me haces Ahora es evidente, quisiera yo amarte Tengo yo las ganas de volver a verte Para conquistarte otra vez Vamos a darle a cada detalle Que te complace, quiero notarte Tengo las ganas, quiero desearte y amarte Porque mi corazón no sabe qué hacer Ahora que te fuiste y te marchaste Porque mi corazón te quiere volver a ver Tú no te imaginas la falta que me haces Tú no te imaginas la falta que me haces Tú no te imaginas la falta que me haces Perdóname, perdóname, sin te lastimé Nunca fue esa mi intención Lástimate el corazón Y tú sabes que yo me muero Quiero tenerte aquí conmigo Y regresa aquí conmigo Porque yo te necesito Porque mi corazón no sabe qué hacer Ahora que te fuiste y te marchaste Porque mi corazón te quiere volver a ver Tú no te imaginas la falta que me haces Oh, 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 oh Tú no te imaginas la falta que me haces Oh, 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 oh Tú no te imaginas la falta que me haces Tú no te imaginas la falta que me haces Tú no te imaginas la falta que me haces Tú no te imaginas la falta que me haces Tú no te imaginas la falta que me haces Tú no te imaginas la falta que me haces Bueno, pues yo quiero darle las gracias a todos Los que vinieron aquí y gracias a quién? Dulcer nos tiene una sorpresa Dulce Azte O sea, saca tu celular saque tu celular Orfford Boulevard Saca tu celular por favor A ver, yo quiero ver las sorpresas de Dulce Prompes… A ver Bree A ver Abres Báres la sorpresa Lucerito Mira, me hiciste ¡Que me llamaste a usted! A ver A ver yo quiero saber que te manda Lucerito yo los mando a ver, no se que saludos para César Rodríguez también que está conectado ponle el micrófono ponle el micrófono ponle el micrófono ponle el micrófono a ver que pasó estamos nerviosos estamos nerviosos Lucerito, los bonitos nerviosos ¿qué puedes? saludos para Armando Angulo también perdón, es que yo dije escucho como que cantando atrás pues es que sí tiene la banda mía de fondo ok una pobre un parasolido para toda la gente de Chile aquí también está este aquí también está wow 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 a ver, ponemos otra vez otra vez ponela aquí para que la vean a ver, ponela aquí aquí, aquí ¿estás bien con esto? ¿estás bien con la mesa? ¡wow! un ronor que van a sacar José Aguilar, Kisma y Lowe para que vayan todos a escucharla wow 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 muchísimas felicidades a los tres porque van a triunfar con esta canción wow los quiero mucho chicos mis mejores deseos y mis mejores vibras de acá de Hermosquido Sonora mucho éxito a los felices ¡ah, qué fregón! ¡qué fregón! ¡qué fregón! wow más fuerte más fuerte más fuerte mucho éxito saludos cariñosos para José Marajisma y Omar de Santero de Chile ¡bueno! ¡saludas a toda la gente ¡bien! ¡wuuu! ¡muy a poche! ¡muy a poche! amigos paso por acá para dejar un saludito y a la vez desear éxito a un trío que se las trae el día de hoy ya que estrenan su tema La Franza que me haces un besito enorme para Gizmá Omar y José Aguilar ¡ah, qué fregón! ¡ah, qué fregón! de la ciudad de Línea del Mar Chile sobre Iván de la Cruz ¡qué bonito! ¡qué bonito! y ¿cuál? ya falta más yo creo que ¡wow! pues la verdad Lucerito la verdad muchísimas gracias muchísimas gracias por siempre apoyarnos para la gente que nos está viendo yo quiero decirlo y lo he dicho también públicamente que Lucerito ha sido la primera persona que abrió la puerta para tu servidor en Chile y creo que independientemente de todo lo que hemos hecho independientemente de todo lo que viene yo sí quiero tomar un espacio para agradecerle infinitamente Lucerito te queremos te apreciamos ya eres parte también de nosotros creo que Sharp Records también ya te ha abrazado porque tú has hecho cosas increíbles por nosotros y solamente por amor al arte y por amor a la música y por amor a nosotros así que ¿qué te podemos decir? que nada más que te queremos mucho y que queremos ya conocerte y que queremos conocer pronto gracias que bonito wow bro todo el apoyo ¿cómo te sientes mam? ¿cómo te sientes? todo el apoyo que está pasando mira estoy 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 feliz y sabía que esto iba a ser un éxito de verdad felicidades a los tres y gracias por creer en mí y bueno pues seguimos con más sorpresas porque esto tenemos una piñata tenemos una piñata tenemos una piñata pues ahora sí nos despedimos la verdad pero guys como dice si no han visto el video obviamente ya sé que lo han visto vayan al canal de Sharp Records denle un thumbs up un like un comentario y compártelo mi gente se les agradece mucho bendiciones para todos gracias un abrazo